Este es un proceso de continuidad de algún modo, porque el profesor que nos visita, el profesor Humberto Tomasino, ya lo ha hecho en otra oportunidad, con tal vez una cantidad de días o una estadía menor, producto de eso y por la demanda y expectativa, o la buena recepción de sus conceptos, de sus ideas, el grupo puntualmente participante de prácticas sociocomunitarias y todos los docentes que tienen algún tipo de proyectos de vinculación con el territorio, nos pidieron o nos solicitaron que hagamos el esfuerzo de poder contar con su presencia para un curso más prolongado. Se hicieron la gestión y con muy buena voluntad el profesor accedió a venir prácticamente toda una semana, entonces hizo una propuesta de un curso-taller sobre extensión crítica e integralidad y tiene como objetivo que podamos, digamos, los docentes, estudiantes e integrantes de instituciones que participamos de este curso, poder fortalecer los vínculos con el territorio, relevar, digamos, todas las demandas y necesidades, que es un trabajo que se viene haciendo, pero esto entiendo que viene a enriquecer ese trabajo, de cara al futuro para poder tener un vínculo, digamos, más fuerte con todas las organizaciones del medio. Justamente, está previsto una parte de trabajo en territorio con las organizaciones. Exacto, mañana miércoles se hace una jornada de trabajo de campo, donde los grupos van a, entiendo yo que con las estrategias y metodologías que el profesor proponga, se va a abordar, digamos, el trabajo en el territorio, y el día viernes van a estar invitadas esas organizaciones al cierre, donde entiendo yo que ese va a ser un plan de trabajo de prioridades y demandas y necesidades de cara al futuro.